¡Camina! 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 Ya pasó Cristo No lo alcancé a grabar Están Nazarenes Están pagando algún tipo de mando Ya personal o familiar Por eso llevan esa cruz Y estos son personajes de la Pasión de Cristo Otra lección de centuriones Y nos olvidó de que Antes no había que caparles Los familiares Y nos ayudan a las nutriciones Un poco de mando a Y nos ayudan a las nutriciones Estamos en vivo desde las 173 representaciones de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Los personajes representan a los centuriones romanos. Los personajes representan a los centuriones romanos. Los personajes representan a los centuriones romanos. Los centuriones romanos. Los centuriones romanos, los centuriones romanos. Los centuriones romanos. Saludos a Corea del Norte. 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 Saludos a Corea del Norte.